¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el Mirador Social y nos han pillado justamente pues casi hablando de carnaval, porque bueno, todavía polea aquello del carnaval y lo que queda, porque son muchos matices lo que quedan para realizar premios, tenemos agrupaciones y aunque estemos metidos en cuaresma, pero en Cádiz el carnaval se vive prácticamente todo el año. Enrique, además ayer pudimos disfrutar de otra gala, ¿no? Muy especial, buenos días. Buenos días, bueno, la gala se celebrará más adelante, lo que sí es verdad que ya ayer se conocieron los premios, los premios lo mejor de lo mejor, que como cada año, bueno, pues hay un jurado que sigue todo el concurso y se encarga de otorgar una serie de premios grupales y algunos personales. Pero antes, si te parece, Anabel, como nuestro invitado es carnavalero y además de escritor, es una persona muy vinculada a nuestra fiesta, le vamos a saludar a Rafa Sadoc, muchas gracias por venir, por desplazarte desde Sanlúcar, sabemos que hoy tiene un día muy enjaretado porque esta tarde presentas tu libro. Y aquí en Cádiz. Aquí en Cádiz, cuatro maneras de reír. Cuatro maneras de reír, sí. Una novela yo creo que aglutina todo mi proceso de convertirme en guionista, ¿no? Ah, guionista de cine. Bueno, pero antes, ¿vemos un poquito un resumen de lo que han sido esos premios lo mejor de lo mejor? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues precisamente tenemos en imagen uno de los premiados, el coro de David Fernández y Pedrosa, que ha sido galardonado como mejor falseta en la modalidad del coro, mejor dirección musical para otro coro, Ópera Cádiz, más premios en la modalidad del coro, mejor cuerda de tenores para la nueva hora, mejor cuerda de segunda para estos mismos, los del patio. Mira, una de las sensaciones del concurso, Daddy y Cádiz han sido galardonados con el premio a la mejor pareja de percusión. ¡Vamos! Seguimos hablando de la modalidad de la chirigota, mejor dirección musical para las cosas del destino, la chirigota de David Carapapa y de Iván Romero. Otro de los premiados en chirigota, mejor cuerda de tenores, Los Morosos, la chirigota de Chiclana y mejor cuerda de segunda, como no, la chirigota de Manolo Santander. Mira, una de los premios personales, mejor cuartetero, Manolo Morera. ¿No te llamaste a las ocho de la mañana para decir si quieres más filetes de pollo? ¿Vodafone España de qué, joder, si parece que estoy hablando con Topacio? No, la ha llamado yo a usted, señorita. ¿La ha llamado...? ¿De dónde es usted? Ah, de Paraguay. Ayer fue de Venezuela. Paraguay, Venezuela, ¿qué os han puesto? La cede en la viña, ¿no? No quiero paquete básico, ya tengo yo un paquete grande, no quiero, no. Bueno, vamos, aquí estamos riéndonos con Manolo Morera. Es que no puede evitar reírme, claro. Mira que lo hemos visto ya a veces. Bueno, hablamos ahora de la modalidad de la comparsa. Fíjate, en escena, Los Carnívales, primer premio, la comparsa de Martínez Ares, que ha sido galardonada con dos premios, Mejor Dirección Musical y otro de los premios personalizados en este Lo Mejor de Lo Mejón, el premio al Mejor Contralto, que es para Fali Vila. Para ir terminando con la modalidad de comparsa, decir que la mejor cuerda de tenores ha sido para la comparsa de David Carapapa, el Marqués de Cádiz, la mejor cuerda de segunda para la comparsa de Juan Carlos Aragón, la Gavitanísima y la mejor puesta en escena, en este caso aglutina todas las agrupaciones, pero ha sido también para una comparsa, la Luz de Cádiz, la comparsa de Quique Remolino. Vamos a disfrutar un poquito con estos carnívales antes de entrar ya en materia con nuestro invitado, con Rafa Saloc. Los niños, estos niños, el Lo Behanto por medio. Y al conjuro del pusiero, sube al máximo la radio, A que nadie va a su queja, ni su grito, ni su pena Rodilla limpiando el baño Arca, bola, lavadora Además, un vínculo especial que tienes tú, Rafa, con Antonio Martínez Fares Que fue con quien descubres tú realmente el Carnaval y Cádiz Bueno, el Carnaval ya lo conocía El Carnaval ya lo conocía, pero Cádiz... Sí, el Carnaval, la primera agrupación que a mí me hace volverme loco por esto Fue en el Teatro Principal en San Lucas, lo cuento muchas veces, la anécdota Con Entre Rejas, en el año 85, me tuve que esconder los cuartos de baño para poder ver Se actuaba dos veces, a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche Y me acuerdo que me escondí para poder ver el siguiente pase Pero es gracias a Antonio Martínez Fares, como yo conozco el Cádiz que hoy conozco Y al que intenté describir en The Beautiful Cádiz Yo le debo muchísimo a Antonio Martínez Fares Creo que todo lo que soy a día de hoy escribiendo, se lo debo a Antonio Martínez ¡Qué bonito eso! Que te digan eso Y a su grupo, a Ángel Subiela y al resto de compañeros sobre todo A su grupo... De la tapa de los piratas, ¿no? De los piratas hacia atrás No, de mucho más atrás Hablo de cuando ensayaban en Calle Zaragoza Hablo de Sonrisillas, hablo de Entre Tus Brazos, Calabaza Fue la época en la que yo, digamos, mantenía más relación con ellos Los piratas también, por supuesto Fueron pregoneros en San Lucas de Barrameda Con Martínez Ares a la cabeza Fali Vila, que ha obtenido el premio al mejor contra alto Se incorpora un poquito más tarde Sí, lo conocí en el año de los Templarios No recuerdo mal Sí, estuve con ellos en muchos sitios El grupo de Martínez Ares sigue siendo muy, muy amigo mío Y mantengo relación de amistad Diría que casi familia, ¿no? Pero es cierto que a quien me enseña Cádiz Cómo funciona Cádiz Cómo el mundo carnaval Cádiz Es Antonio Es Antonio Bueno, pues hoy presentas a este hijo tuyo O hija, ¿no? Es una novela Una novela Pues va a que pueda ser hijo porque es un guión también Ah, vale Y como va a ser el tema de lo neutro Y que podremos ver convertido en película, ¿no? Se espera que se pueda convertir en película Claro, la idea siempre fue esa, ¿no? Todo esto nace hace año y medio Que tras mucho trabajo Todo esto es fruto de Beautiful Cádiz De Beautiful Cádiz Cuando terminamos de presentar la peli Nos dimos cuenta que habíamos hecho una película Un experimento de largometraje Pero no de la manera adecuada, ¿no? La habíamos hecho con muy bajísimo presupuesto Sin dar de alta a casi nadie Pidiendo 20.000 millones de favores Y el cine es profesión El cine es otra cosa Y nos dimos cuenta que ahí habíamos metido la pata, ¿no? Y incluso hubo un momento en que yo me arrepentía De cómo había hecho las cosas, ¿no? También es cierto que hacer Beautiful Cádiz Me dio a conocer a Javier Feser más A Jervas Iglesias A Ana López Egovia A Álvaro Alonso Gente que a día de hoy es clave en mi día a día, ¿no? Y bueno, cuando terminamos de Beautiful Cádiz Me puse a escribir de verdad Escribí centrado en escribir Y creé cuatro ideas Cuatro proyectos diferentes Estuve en A Tres Medias Hace año y medio, como os digo Una reunión para mí muy importante Presenté el proyecto de Los Eres Que es un guión que ponía encima de la mesa El tema de toda la corrupción que ha habido en la Junta Que yo pensé que era el que de verdad iban a decir sí Porque era el que yo más energía había puesto en él, ¿no? Luego llevaba el efecto Paró Llevaba cuatro maneras de reír Llevaba otro más que me lo voy a guardar Que es en el que actualmente estamos trabajando, ¿no? Que lo mismo te sirve para resarcirte de eso que estás diciendo, ¿no? Que en parte te arrepientes con The Beautiful Cádiz Claro, exactamente Bueno, pero eso no podemos decirlo porque... Dios quiera que pronto pueda venir y os lo pueda contar con un megáfono muy fuerte Ojalá que sí Pero la idea es esa, ¿no? Es tirar de gente de Cádiz y hacer cine en Cádiz, ¿no? Que bueno, pero presentas hoy cuatro maneras de reír Cuatro maneras de reír Habla de un cineasta venido a menos Que está intentando quitarse la vida Y con un teléfono llama a sus amigos, ¿no? Cuatro o cinco amigos Y el que le coge la llamada es uno de un pueblo de Andalucía Del sur de Andalucía Que yo denomino Juan Sebastián Elcano Y que trabaja en un instituto que se llama Magallanes, ¿no? Yo estudié guión en la escuela de cine de Port Royal Puerto Real Yo cuando lo digo en Madrid se creen que estudié en Inglaterra Pero no Estudié en Cádiz Y bueno, es un guiño a Puerto Real Es un guiño a Sanlúcar, es un guiño a Cádiz Y este hombre pues acaba Siendo de alguna manera recogido por el amigo Mateo Ramos es el cineasta El amigo Manuel Muñoz Lo recoge en esa ciudad de Juan Sebastián Elcano Y medio lo puede colocar en una escuela de audiovisual Donde hay catorce chicos y chicas Y empiezan a hacer cortometrajes, ¿no? Él dice Es una manera de curarse, ¿no? De curar el alma, ¿no? Y de desnudarla, ¿no? Y montan cuatro cortometrajes Que se titulan Deportes de Riesgo Hablando del tema del tráfico de hachís Deportes de Riesgo El otro se llama Sorri Que es una cría que quiere pedirle perdón al padre El otro se llama Un camino de albero Ambientado en el fútbol base Es decir que yo soy muy futbolero Y quería hacer ese guiño Muy amigo de Nolito Muy amigo de Jurado A todo el fútbol Que creo que de alguna manera ha demostrado lo que es Sanlúcar Y el cuarto se llama Proyecto Cine Y es que es un chico Que quiere hacer un making of De esos cortos Para poder demostrar lo que siente por una chica Y el cineasta, perdona Le dice que por qué es eso Y el chico define a la chica Porque tiene cuatro maneras de reír A la gente de A3 Media Le gustó mucho esa pincelada De decir que alguien se puede enamorar de alguien Por tener cuatro maneras de reír Y fue el título de la novela Bueno, pero Rafael Rafa, tenemos por cierto Que a Anabel ha encontrado un videobook O sea, un trailer Sí, un trailer La editorial es fuerte Es Penguin Random House Y me lleva a Barcelona La editorial está apostando por mí El día 23 vas a estar en Barcelona Bueno, pues vamos a ver Enhorabuena, ¿eh? Porque la verdad es que sí Cuesta, cuesta que te lleven Exactamente Que te dejes fácil Pues vamos a ver esa pincelada De lo que vamos a encontrar En este maravilloso libro A través de estas imágenes A veces hay que perderse Para poder encontrar una vida de cine Cuatro maneras de reír Es una historia de superación De amistad De amor Cuando el cine puede curar Las enfermedades del alma Una novela que nace de un guión Para llegar a convertir los sueños En realidad Cuatro maneras de reír Ya disponible en Caligrama Bueno, vemos imágenes Y ya nos podemos imaginar Hasta la película Muy seductor, ¿eh? El tráiler Es cine en palabras Lo defino así Es una historia muy coral Institutos, jóvenes Amistad Superación Amor Lo presentas hoy en el espacio Fernando Quiñones Sí Aquí con Blanca Flores Para mí siempre Me impone un poco Venir a Cádiz Me imagino que estarás rodeado De muchos amigos Seguro que sí Y nada Y espero que la novela Tenga un recorrido importante Ya te digo Como bien ha dicho Ella el 23 de abril Estaré en Barcelona Luego estaré en Madrid Luego voy a Sevilla Estaré también en el Ateneo de Jerez O sea, bien Hacer una gira de presentación Importante Pero hoy estás aquí en Cádiz En ese espacio maravilloso Metido prácticamente En el corazón de la caleta Con lo que eso significa Para los que somos enamorados De esta ciudad Yo siempre he definido Que Cádiz es un mundo aparte El mundo Cádiz Y lo intento trasladar A todo lo que he escrito Los primeros cortos Que yo hice Recuerdo que utilicé Lo que era la agrupación De Tino Tobal En el negro Utilicé la banda sonora De la vida agrícola De Martínez Ares En The Beautiful Cádiz Utilicé la comparsa De Los Piratas Ayudada por gente De Juan Fernández Con la música De Miguel Ángel García Cocío Javier Aguilera Miguel Clares Ana López Egovia Siempre está intentando tirar De la gente de Cádiz De la gente de Cádiz Y de la cultura Cádiz Claro La cultura Y de la idiosincrasia Hay una manera muy peculiar De entender la vida en Cádiz De cómo nos reímos De los problemas Y a mí eso me encanta Me parece fascinante Poder reírte de los problemas Como digo yo Cómo nos metemos con las cosas Claro Exactamente Un poco ahí Claro que sí Bueno pues cuatro maneras de reír Estamos hablando de risa De cómo nos tomamos la vida Aquí en este rinconcito del mundo Aquí se encuentra también Como bien decía Rafa Idiosincrasia Y maneras de reírse de uno mismo Y de la vida A pesar de todo A pesar de todo lo que nos rodea También el personaje principal El de Mateo Que es un cineasta venida menos Me daba mucho juego Para explicar cómo funciona El mundo del cine A día de hoy Y lo frustrante que es Que solamente a lo mejor Ahora hay un 10% de actores Que son capaces de vivir Del mundo del cine Hay un 90% de actores Que tienen que currar Para vivir Porque no son capaces De vivir De actores y directores También y productores Claro Hablo del apartado técnico igual Y de actrices O sea Volvemos a lo mismo Actores, actrices Directores, directoras Guionistas Técnicos Sonidistas Que no pueden vivir Solamente del cine No, no, no Tristemente Hay una minoría Muy poquita Que puede permitirse El lujo de decir Que vive del cine Y luego otra más Una minoría Muy poquita Que es capaz de conseguir Hacer una película Y ponerla en el cine O sea Porque ponerla en 15 salas Todavía es medianamente viable Pero ponerla en 200 o 300 salas Como son los habituales Estrenos de los viernes Es muy complicado Hacerlo en España Hoy día Tienes que entender Que las dos plataformas Más fuertes Media 6 y a 3 media Pueden estrenar al año 10, 15 películas Hablamos de 30 largometrajes Cuando en España Se hacen 150 Largometrajes por año Claro Un privilegio También está un poco La vía El camino de los festivales Sí Es una forma también De acercarlo Al público Al público Pero Termina siendo muy frustrante Y lo Yo lo he vivido En mis propias carnes Enrique Hacer una película Que la mueves Es un poco Llegar a los festivales Es un poco Hacerte visible Para conseguir dar el salto Que a fin de cuentas Es lo mismo que hacíamos Con los cortos Nosotros con los cortos Lo que intentábamos Era hacer visible Nuestras historias Para dar el salto A llegar a hacer un largo En condiciones Hacer cine de verdad Con presupuesto Como se dice en el largo Claro Con presupuesto Que te permita Tener a la gente De edades altas Que cobre su nómina Yo habitualmente Me preguntaba antes Yo mañana estoy en una discoteca Llevando una discoteca O sea Si yo no estuviera currando Los ángeles No soy capaz de sobrevivir Esto es verdad Esto es verdad que ayuda Que vendes libros Es un poco parecido Al carnaval O sea No todos Pueden permitirse El lujo Cada año Hay una, dos, tres agrupaciones Que pueden permitirse El lujo De ganar cuatro perras El resto muere Bueno, me atrever Bueno, me atreveré a decir Que el mundo del arte Y el mundo de la cultura En general Porque los escritores También tienen este problema Sí, igual Salvanto los que están arriba El resto Cuántos libros Y cuántos buenos escritores Ahí, pues Llevando a cabo Grandes obras Pero se quedan también O que están en una racha A lo mejor De varias novelas Que son bestsellers Y luego Bueno, pues Deja de serlo Cuando estuve con ellos En Penguin Me decían Tenemos una excelente novela Lo que necesitamos Es que los lectores lo sepan Claro Pues si los lectores Tienen que saber Que he escrito Una excelente novela Según ellos Pues hagamos la pública Y para hacerla pública Yo puedo moverme mucho En mi zona Pero necesito el apoyo De un grupo editorial Para poder estar en Barcelona En Madrid En Sevilla Para de verdad Hacer ruido Mi predisposición es total Para hacerla visible Claro, para hacerla visible Para decir Esto está aquí Está escrito Y es una historia a contar Y creo que es una novela Que engancha Que no aburre Que es divertida Y que es muy real Bueno, hoy 15 de marzo En el espacio Fernando Quiñones Allí muy cerquita del paseo Precisamente que da nombre Nuestro genial autor Fernando Quiñones Se presenta Esta novela A la hora, por cierto A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Ya solo Digo que esto Vamos Es más que motivo justificado para ir Pero es que además Con un día como hoy En aquel espacio Merece la pena Compartir ese ratito contigo La verdad que sí Bueno, pues un placer Tenerte aquí Haberte desplazado A vosotros Que hoy es un día con lío Que sabemos que vienes de fuera Y que es un placer Y que toda la suerte del mundo A ver si un día Vemos esta también rodada En cine Esta historia Sería un verdadero lujo Y espero estar pronto aquí Para daros otra alegría Más importante Nosotros encantados La verdad, gracias Rafa Bueno, Enrique Continuamos Eso es, continuamos Que vienen unos amigos Para hablar de un proyecto Pues sí, vienen unos amigos Vienen del colectivo EQUA Y del teatro Grupo de Teatro Telón Rojo ¿Por qué? Porque nos van a hablar De ese primer congreso internacional De discapacidad Y derechos humanos Y el empleo Como herramienta de inclusión Que se va a celebrar Aquí en Cádiz Del 19 al 20 de marzo Ahora estamos con ellos ¡Suscríbete al canal!